Ahora vamos a pasear algunas acá, a la asadera, y las llevamos a fríer. Vamos a ver si el aceite está bien caliente. A ver. Sí, ya está. Ahora vas a ver que ya empieza, se empieza a cocinar. Este, también se la fríe con grasa, pero con el aceite es más sano si uno la fríe con aceite. ¿Pero qué, mejor grasa o aceite? En realidad dicen que es mejor que irla con grasa. ¿Qué clase de grasa? Pero grasa de cerdo mezclada con vacuno. Algunos la hacen directamente con cerdo porque levanta mala temperatura y sale sabrosa. Sí, mi mamá mezclaba los dos tipos de grasa, pero yo este últimamente por salud las hago con aceite. Vino a espiar acá, ¿qué estamos haciendo? Hola, bebé. A Melody vino a espiar acá, ¿qué estamos haciendo? A Melody. A Melody. Hola, bebé. A Melody, que me escucha hablar. La otra está allá en el fondo. Ahora vas a ver, después cuando sale, tiene que estar doradita. Está esperando Melody, está esperando algo. Está, ahí tiene comida, todo, pero están esperando. Esa es la gorda de la casa. Mirá cómo hace, qué bonito, mirá. Mirá. ¿Está esperando, gorda? ¿Eh? Melody. Como dice la hermanita, gorda fiacuna. Sí, ahí está, ahí está pidiendo. Ya va, ya va. Esperá un poquito. Cuando salga la primera te da, después que se enfríe. Bueno, acá, Silvia, ¿cuándo se la da vuelta? ¿Cómo se, se, te das cuenta que cuando está esto? Y cuando ya veo que están en los agujeritos que yo le hice para que no se infle tanto, se pone doradita, uno la tiene que dar vuelta. Pero todavía falta. Bueno, vamos, vamos a cortar el video porque es largo. Acá ya la doy vuelta, mirá. Ahí está, a ver. Ahí la di vuelta. Tienes que tener ese color. Y dentro de un ratito, la retiro, y algunos la comen después, cuando la retirás, mezclás canela con azúcar y las pasás por canela con azúcar en calentito. O si no, la comes directamente así nomás. Corto porque si no es muy largo. Bueno.